Hola amigos de Astrociencias Ecuador, mi nombre es Marcela Quiroz Castellanos y soy investigadora del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana en México y también soy miembro del grupo de divulgación Código Inteligencia Artificial. Quiero enviarles un fuerte abrazo y una afectuosa felicitación por su décimo aniversario. Son 10 años de trabajar y de comprometerse con acercar la ciencia a la sociedad de habla hispana. Me siento honrada de haber formado parte de sus conferencistas invitados y de haber conocido a jóvenes tan entusiastas e inteligentes. En esta época en la que estamos rodeados de información y noticias falsas, ustedes son el ejemplo de lo que podemos lograr si utilizamos las redes sociales y el internet en beneficio de la humanidad. Felicidades que cumplan muchísimos años más y que sigan con esta labor de divulgar la ciencia. Saludos desde México.